...el momento de recibir más participantes en el precipicio reforzado, ahí está. Y para caer o no al precipicio recibimos a José Rodríguez, Z-Rock PE y es cantante. Muy bien José, se ánimo. Primero que nada quiero dedicarle mi canción Rock de Luna a las tres mujeres más hermosas de este planeta. Las tres mujeres, ¿cuáles son? Mi preciosa madre. ¿Tu mamá? Exacto, a Jenny de ExoFace en Miami y a Elena de Tatu. Y a toda Colombia. Ya va, ya va. Venezuela. ¿Dónde estabas, Juanca? No, el señor no. ¿Por qué es eso, Chacalito? A ver, señor, ¿cuál es su posición inicial? Arranca aquí. Vamos a comenzar un poquito más adelante. Aquí. Tiene cara de allegre. Pues, en este momento, el escenario del precipicio es suyo a partir de ahora. ¡Gracias! 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 Ok. Lo más importante, hermano, yo lo quiero felicitar porque usted en tiempo récord ha convertido esta canción en un hit. Ya todo el mundo se la sabe. ¡Gracias! 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 Un poquito por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasamos de lo bueno a lo malo. Te quedaste pegado. ¡Gracias! ¡Gracias! Doña Comercienda. Un poquito de silencio, por favor, que la señora no oye muy bien. ¿Cómo es silencio, estúpidas? ¡Que voy a opinar! Por favor, muchachos, la señora no escucha bien. Un poquito de silencio, ¿sí? Adelante. ¿Cómo te lo explico? No sé. No sé cómo decirte esto. No tengo idea. ¿Cómo se llama la canción? Rock de Luna. Oye, excelente tema. Repetitivo, fastidioso, monótono, pero excelente. Precipicio, contigo. Y ahora llegó el momento de ver en la pasarela a Miss Chapultepec. ¡Huanga! Disculpa. No sé, es que yo acostumbro a pararme como se paran los participantes. Mira, este... Así estaba el ahorita. No te hagas el loco. No estaba así. Oye, mira... Bueno, no es que no te hagas el loco. Tú viniste más o menos con ánimo, ¿no? Pero yo quiero decir que... Oye, de verdad que esa canción, qué extraña es esa canción. Tú me podías hacer el favor. O mejor dicho, a mí me late, no sé si a ti o a ti o a mí, pero a mí me late que nos deberías hacer el favor. Y es decirnos, ¿qué clase de letra es esa? ¿Cuál palabra existe en esa canción? Ya va, que hay que preguntar algo muy importante. ¿Quién es el compositor de esa canción? Yo. Muy bien, ¿la compuse él? Venga por acá, señor, por favor. Yo particularmente pienso que no va a caer, pero hay que esperar a que vote el jurado. Muy bien, el jurado vota. Cinco... Ya va, ya va, ya va, ya va. Llegó el que faltaba. Llegó el que faltaba. Chacalito, por él, chacalito. Vamos, chacalito. Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... ¡Venis! Me dejó con las manos estiradas. ¡En la próxima parte!